Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que vea que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro Pa' que te suelte Todo en el Caribe Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro Y me gusta lento y contento Y me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Cala al viento Y dale lento Métale violento Te puse reggaeton pa' que me baga ese cuerpo Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos Juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos Juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú eres un cabullo Baby, tú estás duro Y me gustes Desde la Isla del Encanto Lanzai Pedro Capó Joji Noriega Red 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the paradise Compa Que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, un puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Pegadito de su mano Mi compa Ni se la creyó Que al pasar Fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin todita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gustó Y a mí me gusta Y a mí me gusta Miento Si te digo Que en ti no ando pensando Y si no sabes Lo que estás haciendo Te llamo Pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón Como un criminal Bebé, yo no puedo negarte Esto que siento por ti No puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras Como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de cree criminal, baby Similar, no la he visto por ahí Similar, no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y deja que te apita Que a que te sube el traje Miento Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón Como un criminal Bebé, yo no puedo negarte Esto que siento por ti No puede ser legal Criminal, criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces rompe la ley Tu eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua Debieras ver Para mi un problema que no quiero resolver No Tu me encantas Yo no te quiero mentir Tu eres para mi No te quiero compartir Si mala maña La cosa se nos daña Tu no te asido Y ya mi cuerpo a ti te extraña Tu me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow Demasiado de cree criminal Bebé Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, uh, criminal Criminal, ah, criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, cree criminal, ah, ah, ah Latina, latina, la fórmula Like and meet But yeah We Watts Shadow , you know делают Caleditas �로 Raja hasta la muerte hoy de Convertí mujer en el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, la noche grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos pernitas travieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Pero una deuda cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un teca to' en el churi Y yo perreé a sola a to' los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Ella ganó pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no quiere más tiempo No hizo nada mal pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Yo pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Por Scholars Le daba hasta la muerte, baby Pero vegano hasta la muerte, baby Con el muel Rao Rao Lo intocable, ¿oíste, bebé? Natty All I Calloway Porrel Entertainment, con la Sensei